Organizada por la Carrera de Trabajo Social del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el martes 19 de septiembre tuvo lugar la Mesa de Debate, Medios y Política. Desde la Carrera de Trabajo Social venimos realizando una serie de actividades para retratar la coyuntura y la actualidad nacional. Es una forma de actualizar el plan de estudios, de mantenerlo siempre vivo y agregar actividades nuevas. Hicimos, por ejemplo, la actividad de Santiago Maldonado, una actividad sobre tierras, sobre la toma de tierras, sobre hábitat popular y la última que hicimos fue la de Medios, Comunicación y Política, en donde invitamos a Laura Dichard, la invitamos también al presidente del Centro de Estudiantes e invitamos también a Germán Calvi, que realiza actividades en el Observatorio de Medios de la República Argentina. Bueno, la actividad era básicamente reflexionar sobre todas estas temáticas que tanto nos interesan, que tienen que ver con las transformaciones en lo que es la comunicación masiva y la utilización política de la comunicación masiva, sobre todo lo que tiene que ver con este concepto nuevo que anda dando vueltas de posverdad. Nosotros analizamos las métricas de la posverdad, monitoreamos noticias, segmentamos un universo de medios de comunicación, portales digitales, medios gráficos, radios, canales de televisión, segmentamos un conjunto de temas de interés que afectan la gobernabilidad del objeto de estudio que estamos monitoreando, cargamos cada noticia, la etiquetamos y a partir de ahí generamos un análisis de comunicación y política. En ese sentido, hoy los medios de comunicación, sobre todo el teléfono móvil, la comunicación directa, lo que hoy llaman el marketing directo, ha generado una nueva manera de acercarse a la realidad, en donde si vos percibís que es real lo que pasó, es real. Y ya no hay tiempo, en la de tanta saturación de información, a arbitrar otros medios de reflexión que te permitan tomar una distancia crítica con eso. Si para vos Maldonado está escapado en la provincia de Entre Ríos, no está desaparecido, está allá. Si para vos lo llevó alguien a dedo de un lugar para el otro, está allá y ya está discutiendo otra cosa, ya no está discutiendo más un desaparecido en democracia, sino que está discutiendo un pibito que se escapó de algún lugar. Eso cambia la manera en la que nos construimos como ciudadanos y en la que fortalecemos la cultura democrática. Hoy la política está subordinada a los intereses financieros y se está disciplinando desde la justicia, los servicios de inteligencia, la fuerza de seguridad, a la construcción política. Para nosotros el ámbito de la política es la formación de los cuadros y la generación de ámbitos para generar mecanismos que fortalezcan a las futuras generaciones y a las actuales en cada conflicto, entendiendo que él lo resuelve y no cómo me quedo discutiendo la noticia, sino cómo genero las alianzas que me permitan resolver cada problema en cada momento de la sociedad. Esa es la discusión, más que si fue verdad o no cada cosa y cada operación que ocurre en los medios. Eso exige un anticuerpo anterior, que es la formación ciudadana. Ahí es donde las universidades nacionales, donde la investigación, donde los partidos políticos tenemos el gran trabajo.